¡Suscríbete al canal! 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 escondido. Ya, ya, ya. Dale rápido. Ahí vienen más patrullas, vámonos. Voy, voy, pero me bajó el helicóptero. Súbete que ya estoy listo. O súbete en el tuyo. En el que sea, en el que sea. Vámonos. Déjala despisto por este callejón. Sí, mira, ahí sí se despisto. Vámonos para no perder la experiencia. Rápido, rápido. ¿Qué? ¿Se ven bien? Sí, sí. Ay, no sea. Dale, dale, dale. Vámonos, ahora sí. ¡Me morí! ¿Sigues vivo? Sí, sí, sí. Aquí estoy. Ahora ya te ayudo. ¡Ah! ¡No manches! ¡Rápido, rápido! Pues me atropellaste, no manches. ¡Ah! ¡No manches! ¡No manches! ¡Pues me atropellaste! ¡No manches! ¡Cúbete echando! ¡No manches! Como trompo. No, yo digo que hay que meternos así a la... O sea, disparar. No, pon el carro al frente de ellos y... Así no, es que ya hay... Allá hay uno afuera. Al frente, yo me meto por atrás y me saco el carro mientras los distraes. ¡Ok! ¡Quítate el chihuahua! ¡Quítate! ¿Ya lo estás distrayendo? ¡Sí, ya! ¡Ok, ok! Necesito que se alejen esos... Esos de aquí. Y yo me meto y... ¡Ah! ¡Me mataron otra vez! ¡Chihuahua! ¡Méndigos negros bucaqueros! ¡Aquí, aquí estoy! ¡Yo atrasito! ¡Ya va a salirle y blim, blim, blim! ¡Distrayalo, eso! ¡No! Los que nos vimos, nos va a echar a los locos. ¡Listo, listo! ¡Los mate, los mate, los mate! ¿Listo? ¡Me saqué el carro! ¡Me saqué el carro! ¡Nos fuimos, nos fuimos! ¡Aquí voy! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí recógeme! ¡Aquí recógeme! ¡Nos fuimos, nos fuimos! ¡Vámonos! ¡Ya nos vinieron! ¡Dale, que se nos vienen! ¡Dale, que se nos vienen! ¡Yo les doy! ¡Ah, ya chocaron los mentos! ¡Dale, dale, dale! ¡Yo estoy en rojo! ¡Ay, pues! ¡Ah, me mataron! ¡A la izquierda había uno! ¡Dale, sigue tú! ¡Sigue tú! ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Yo estoy ahí, pero muerto! ¡Superada! ¿Cómo le pagan a un muerto? ¡Dos mil dólares! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡Sacoangás! ¡No manches!